A partir del inicio de la pandemia, que fue un hecho que ocurrió puntualmente al inicio del primer cuatrimestre del año 2020, nos fijamos como principal objetivo el de dar continuidad al contrato social con la población, por lo tanto, en un primer momento dimos continuidad a todas las actividades académicas de grado y, en segundo lugar, las de posgrado. Para ello, nos fijamos como objetivo no solamente facilitar el tránsito de los estudiantes a través de las diferentes carreras, sino también facilitar, de alguna manera, la terminalidad de las carreras. Fundamentalmente porque existían muchos estudiantes que estaban próximos a graduarse. Trabajamos de manera permanente con el Consejo Académico, representado por todas las facultades y los estudiantes de los distintos centros y los no docentes, justamente para establecer establecer la normativa excepcional, de contexto excepcional que estábamos viviendo, sobre todo en tres aspectos fundamentales. En el calendario académico, en la modificación de los procesos de implementación curricular y en los procesos de evaluación, acreditación y condición de los estudiantes. Desde el área de comunicación académica, en el contexto de pandemia, pudimos realizar un grupo de comunicación docentes con docentes en casa, donde participaron una gran cantidad de docentes, más de 73 docentes. Por otro lado, hicimos dos instancias de jornadas Universidad de Puertas Abiertas, una gran cantidad de respuestas a través de mail, no solamente para responder cuestiones referidas a propuestas educativas, sino también aspectos generales de la universidad, donde los estudiantes no sabían a dónde dirigirse. Por otro lado, tuvimos que recurrir a diferentes áreas de la universidad que facilitaran no solamente aquellos aspectos tecnológicos que requería la virtualidad, sino también entrar en el campo de la formación docente que era necesaria debido a la inexperiencia que teníamos como universidad de la incorporación de la académica en la virtualidad. Uno de los ejes más significativos que tuvimos que trabajar, y que fue un gran desafío, fue todo lo vinculado a la virtualización de la educación superior, ámbito en el cual se hizo una fuerte inversión, con un gran apoyo de la Secretaría de Política Universitaria, y eso permitió tener las condiciones en cuanto a equipamiento, capacitación y adecuar, digamos, la tecnología para poder dar respuesta a una gran demanda que creció muchísimo en pocos días por parte de docentes y estudiantes para poder acceder desde la virtualidad a determinadas tecnologías. Parte de ese proceso, y creo que es muy significativo, fue todo el equipamiento que se logró en las aulas híbridas, actualmente tenemos ocho espacios en nuestra universidad y es un proyecto que va a tener continuidad y que está teniendo un uso muy significativo por nuestra comunidad.